vídeo informativo para mi sub necesito que por favor me den un consejo a ver cómo yo puedo seguir dando los premios de los diamantes lo que puedan que dejen su comentario su like al vídeo su comentario y me den me den una opción de cómo puedo pasar los diamantes que me ayude alguien que me ayude me diga que cómo puedo pasar los diamantes ya que muchos sus nuevos no se quedaron suscritos porque porque yo acabé el directo antes de las dos horas que era lo que duraba el directo para poder pasarle su diamante a todos pero yo necesito que me den opciones que me digan que me digan que pudo hacer para poder pasar los diamantes ya casi creo el canal de facebook lo que pasa es que el canal de facebook lo tenía con la otra cuenta y también me la banearon pero creo uno nuevo y casi casi lo tengo ya sé que por ahí es un poquito más fácil como un se puede concha se puede meter también una persona en audio y es mejor si yo necesito que me den opciones necesito opciones lo que puedan para ver si puedo hacer directo de mañana o qué hago me entienden necesito que me ayuden con eso lo que puedan este es un vídeo informativo como lo que yo le doy otra cosa si yo el canal no lo hago crece ustedes saben que yo no voy a ganar nada porque todavía el canal no está monetizado en youtube pero si el canal crece ustedes crecen porque siempre van a tener regalos no tan solo diamantes sino también depósitos vía paypal o compras de amazon ya que también trabajo con amazon ya que solamente youtube 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 no diamantes diamantes no lo que nada más piensan en diamantes nada más pensando en diamantes mejor piensen en que también tiene que crecer el canal porque si el canal no crece este no hay vida entiende pues la inversión que estoy haciendo no es tan solo regalo también yo ando atrás de dinero igual que ustedes este y cada vez que yo regalo 60 diamantes es un dólar imagínense todos los días 50 dólares quien quien gana eso dios mío porque yo doy más de 50 por cabeza yo y 60 diamantes ya más de 50 gente porque yo juego con gente que lo saben que lo que han jugado conmigo y han ganado jugando conmigo le doy 60 diamantes esa es otra forma también que tengo lo que pasa que no puedo jugar con todos juntos porque ahora mismo ya somos 219 suscriptores y todos son del juego entiendes no puedo jugar con todos pero muchos saben que también le he pasado más de 60 en un día como lo sabe jenny lo sabe todo mister damon lo sabe jenny lo sabe jenny lo sabe sakura dranel lo sabe lo saben mucho haidí no fue sabe que pasó más de 60 en un día me entienden yo paso mucho diamante a mí no me interesa que lo que ustedes hagan con los diamantes pero cuando ustedes reciban diamantes tienen que saber que hasta que no completen para comprar un pase semanal o un pase flash mensual no se pongan a estar comprando disparate porque el juego lo engaña el juego que ustedes tienen diamante lo engaña me entiende y esos diamantes que ustedes compran los diamantes que yo le paso eso es dinero que ustedes tienen el dinero del juego se trata de los diamantes no entendieron entonces yo necesito que ayuden al canal no está bien que ustedes creen cuenta fake o que me tiren de una cuenta de su mamá o de su papá pero no le den a si ustedes me tiran de una cuenta de su mamá o de su papá no le den a la campanita porque después cuando esa persona tenga el celular y vea que te haces un directo a decir coño que esto y se va a desuscribir tiene solamente se suscriben y no le den a a este cosa promocionando un gremio que pertenezco hasta que creer mío me han puesto como líder secundario me siento muy halagado con eso el gremio que pertenezco como líder secundario se llama destinados voy a crear mi gremio también después le explico y también voy a crear sala personalizada y todo eso pero yo voy a crear una sala personalizada con con premio eso no está de que vamos a jugar no eso no está vamos a hacerlo con premio los diamantes son los primeros vamos a darle diamante me entiende porque ya ustedes saben cuando tienen sus 400 creo que son el pase de semana a los 500 no me acuerdo que pero si no me ayudan a echar para del canal no vamos a echar para adelante no van a ver diamante no va a ver nada ustedes me entienden lo que les deja dicho tienen que ayudarme con el canal si no me ayudan con el canal no hay vida para nadie muchachos le estoy dando esta información para que me comenten sugerencias de cómo puedo pasar los diamantes de manera más fácil y que todo el mundo sepa no sé si pongo una hora por cada jugador digo fulano a tal hora 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 o sea cada 10 minutos no sé cómo pero esa es la opción que he visto la más la más cosas pero si ustedes tienen alguna otra opción que me ayude con eso de pasarle los diamantes escribanlo ahí denle like al vídeo y vamos a darle para allá no estoy subiendo game play para los que les gustan mucho los game play porque todavía no puedo subir game play hasta que no tenga suficientes suscriptores ni tampoco voy a jugar en stream hasta que no tenga suficientes suscriptores cuando ya tengamos por lo menos 1500 suscriptores así nos va mejor por eso que yo necesito que lo que lo que tienen amigos y y esos amigos creen que es fake el canal explíquenle que no es fake el canal explíquenle que el canal es real entiende tengo más más de 100 amigos en el juego en dos semanas que tengo usando el juego porque no había usado el juego de creative destruction lo digo de verdad pero me gusta mucho estaré subiendo vídeo de toda clase de game play de toda clase tengo que hacer regalo un poquito más fuerte no pude hacer vídeo tampoco de regalar o pase porque en el directo eso fue un desastre y no le pude decir tampoco ni nada y que en realidad en realidad es que no se puede así no se puede la verdad yo la digo así no se puede tenemos que hacerlo de manera no sé más organizada yo sé que muchos son niños de 12 13 14 15 yo lo entiendo pero también ustedes tienen que entender que si yo le digo no comenten no comenten porque que no puedo me entiende ya en lo directo yo mejor voy a elegir para lo voy a escribir aquí mi celular fulano 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 y lo voy a ir pasando el paso al paso a paso de probablemente el nombre si quieres se sale del directo que ya su diamante van a estar disponibles ya encontré otra opción para lo de steam encontré una opción para lo de steam pero eso de steam es un poquito arriesgado para mí porque es transferencia tengo que crear una cuenta y transferir dura más que por paypal ustedes saben que por paypal es más rápido pagar pero eso dura más dura mucho 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 más necesito que me den opciones lo que puedan que me den opciones que me digan mira a lo hacía lo hacía lo hacía lo hacía lo así eso es lo único que yo necesito que me digan los qué son fiel yo sé que van a ver este vídeo y van a explicar pero necesito que me traigan suscriptores otra cosa necesito que hagan spam en youtube no es para porque no están haciendo spam que están compartiendo un vídeo que nada más va a comentar este canal da premios de diamantes de compra diamante o lo que sea ya sólo lo que van a hacer van a la vídeo que hagan hecho otro youtube en creativo vamos a comentar donde haya mucho comentario en vídeo que haya mucho comentario comentan este canal da premio este canal regala diamante por sólo ver su vídeo y cosas así es lo único que yo quiero que hagan el que lo haga el que lo haga que tenga facebook facebook instagram o whatsapp el que lo haga tienen que hacer el capture a ande lo haga si lo hizo 10 veces si lo hizo 10 veces en 10 canales diferentes si lo hizo o en 10 vídeos diferentes en que sea del mismo canal no importa me escribe me dice ya yo lo hice ya yo lo hice y le pasó 120 diamantes solamente tienen que hacer spam en otros vídeos de creative commons escriben que yo doy diamante en este canal que esto que lo otro ponen mi la url de mi canal o una url de mi de mi youtube el que no sabe hacerlo solamente tiene que entrar si tiene el celular entra mi vídeo de youtube lo subraya arriba lo deja pisado agarre el link y eso lo comparte en la página del otro youtube lo hago así y comentar que lo haga diez veces comenta hace capture que se vea su comentario y el nombre del vídeo que hizo el comentario si lo hace 10 veces son 120 diamantes bueno eso es todo por hoy solamente yo quería dar esta información para que me ayude para ver si puedo hacer el directo de hoy este sé que muchos no tuvieron la oportunidad de ganarse los diamantes y mucho se lo ganaron solamente pude pasarle su diamante a 23 pero después en sala personal le pase a lo que faltaron y a lo que son más llegado a mí se lo pase también y nada eso es lo único que quería decirle recuérdense de ganarse los 120 diamantes recomendando cinco personas se ganan 60 diamantes las personas que recomienden solamente tienen que dejar su nombre decir que de quien de parte de quien viene suscribirse y van a ganar diamantes los dos el que lo refirió el que lo recomendó y el que el jugador que llegó nuevo bueno ya lo saben todos un placer jefe del anillo gay